El otoño y el invierno pudieran ser igual de peligrosos. Néstor Paz, que siempre está a la vanguardia, habló con un especialista en el tema. En busca de unos consejos para el cuidado de la piel en el verano, me transporté a uno de los lugares más exclusivos de la ciudad, el spa en Icon de Brickell, donde además del gran ambiente, encontré la ayuda profesional que buscaba. Para eso quiero presentarles al Dr. Leonel Calderón, quien nos va a hablar de los cuidados de la piel. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Cuéntame, estamos cansados de oír acerca de los bronceadores o bloqueadores con alto factor protector para el sol. No quiero oír nada más de esto. Cuéntame, realmente, ¿cómo preparar nuestra piel para un verano intenso? Todas las estatísticas nos enseñan que el cáncer de la piel, de todo tipo de cáncer de la piel, está subiendo en incidentes. Así que necesitamos hacer como público mejor trabajo en protección. Hay que poner antioxidantes, pero más que todo ahora en el mercado hay mucho mejor productos que protegen a un nivel más alto. No hay necesidad de llegar a los números que uno ve de protección de 80, 90. Esos números son relativos y básicamente una vez que llega a 30, ya la protección que vas a recibir entre 30 y 80 es muy poco. Cuando le pregunté que si era necesario evitar tomar sol, esto fue lo que respondió. Hay ciertos rayos del sol que se necesitan para activar vitaminas como la vitamina D, se necesita activar con el sol, pero la cantidad de sol que necesitamos para eso es mínima.